Antes de comenzar, ya somos más de 200 en la comunidad, y quiero agradecer a todas las personas suscritas y que se están suscribiendo diariamente, dejando sus likes, comentando, compartiendo. Vos sos la motivación para seguir elaborando este tipo de contenido, cuya verdadera finalidad es la de preservar una parte de la cultura tradicional. Cuando lleguemos a los mil suscriptores, vamos a comenzar con transmisiones en vivo, para hablar un poco más a fondo de tu leyenda o personaje favorito, analizando diferentes aspectos. Lo más difícil es encontrar material visual para hacer estos videos, pero con tu ayuda, y a medida que la comunidad crezca, mejoraremos el contenido para que tengas una mejor experiencia. Mil gracias. Leyenda Narración popular. Cuenta un hecho real o fabuloso, ornado con elementos fantásticos del folclore local. En su origen es transmitida de forma oral. Bienvenido a... La leyenda de... El origen del carretón de la otra vida. Para iniciar esta historia, hay que resaltar que a comienzos del siglo pasado, el principal transporte en estas arenosas calles era el carretón. Mayormente llevado por dos bueyes, a los que se les denominaba yunta, y de ahí el apodo a los amigos inseparables. Este medio de transporte era muy popular por aquellas épocas y sumamente funcional para estas calles que se convertían en barriales de primera, y por lo tanto, en campo de juego para los niños. Pero, también existe la leyenda de un ser fantasmal que posee su propio carretón. Usándolo para fines que sobrepasan nuestro entendimiento, y aquellos que lograron sobrevivir al encuentro, cambiaron para siempre. En las noches más oscuras, y sobre todo en las de Surichilchi, se deja oír de pronto, sin aviso, un agudo chirrido de ejes y fuertes latigazos, que hacen crispar los nervios y te dejan helado de espanto. Alguna vez alcanzaron a percibir las voces del lúgubre carretero que instaba a las yuntas. Tiene un tono gangoso y aflautado, como no es capaz de modular ninguna garganta humana. Al rasgar el cielo un relámpago, el campo se ilumina súbitamente y si el viajero tiene tiempo y valor para echar un vistazo, la figura del carretón fantasma se aparece apenas, como hecha con líneas ondulantes imprecisas. Aunque la mayoría de las apariciones se dan en el campo, no faltó vez en que se mostró en la propia ciudad, bien en la parte de afuera y precisamente en la calle, que en ese entonces era apartado y de cierto callejón, que pasa por delante del cementerio. Más de un trasnochador y parrandero acertó a columbrarlo. Algunos quedaban tan impactados que su cuerpo no podía moverse por varios segundos y otros echaban la carrera de sus vidas, cuando entre crujidos y estridores el carretón discurría con dirección al lazareto. Una noche de perros en que las sombras se apelmazaban y aullaba el viento, un joven en los veintitantos se encontraría muy pronto con este temible ser. José era un muchacho salidor, enamorado del trago y el desvelo. También era de los conocidos bocapleitos, y más aún si estaba con unos cuantos tragos encima, pero pronto quedaría cara a cara con el mayor peligro de su vida. Él ya había escuchado sobre las apariciones, pero a fin de verse más bravucón con sus amigos y desconocidos presentes, siempre se burlaba de las personas que habían recibido el susto, y siempre retaba lente a aparecerse, cosa que obviamente no ocurría. Hasta ese día de luna llena, con muchas nubes. Aquel día, José salía de una casa vecina, luego de varias horas de diversión. Después de haber consumido tanto alcohol, se puso en modo bravo, pero bravo entre los bravos, y se sentía capaz de enfrentarse con cualquier peligro. De pronto, un rayo azota la tierra a unos kilómetros de él, iluminando lo suficiente para que José pueda ver un poco más allá. Al ver el carretón deslizarse sobre el arenoso suelo de la calle, se lanzó hacia él, resuelto a saber cómo era, y lo supo al instante. Solo bastó una ojeada para que quedara petrificado. Resulta que de carretón, solo tenía la traza. Las estacas estaban constituidas por tibias y perones de esqueletos humanos, y en lugar de teleras asomaban costillas descarnadas. Del carretero solo podía verse la cara, si tal puede llamarse a una aterradora calavera, dentro de cuyas cuencas vacías algo brillaba y centellaba como las brasas de un horno. De repente, el carretero vuelca en dirección a José y cambia su ruta, dirigiéndose directamente hacia él. El muchacho congelado del susto y lejos del bravucón que decía ser, alcanzó a recobrar el aliento y a darse cuenta de lo que ocurría. De aquella órrea contemplación, el hombre sintió que la tranca se le iba de un salto. No pudiendo más con lo que tenía por delante, echó a correr despavorido. Por suerte para él, su casa quedaba cerca, pero el carretero era más rápido. Cuando estaba por llegar a la puerta de su casa y llenando la silenciosa calle de gritos y alaridos angustiados, otro trueno asustó la tierra en el momento que José sintió una quemazón en la espalda. Apenas pudo entrar a casa y cayó desmayado por la magnitud de lo acontecido. El muchacho quedó dormido durante un día. Despertó exaltado y respirando honda. Y obviamente sus familiares lo interrogaron para saber qué pasó y por qué tenía la marca un latigazo en su espalda. José, impactado por la noticia, solo atinó a decir, fue el carretón de la otra vida. ¡En otra vida!